de la semana. Feliz miércoles quince de abril, muy buenos días, muchas gracias a quienes están siguiéndonos y compartiendo esta transmisión de su servidor Genaro Villamil en la post mañanera de hoy. Espero que el calor no nos venza ni nos arredre, la mañana es muy cálida aquí en la Ciudad de México, igual que fue la noche, están esperando, estamos esperando treinta y tres grados en la Ciudad de México. Y bueno, pues en otras partes del país, como la zona del sureste, en especial Tabasco, en especial Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pues el calor está a todo lo que da y también en el extremo norte del país. Pero más allá de hablar del clima, vamos a hablar del petróleo que hoy la conferencia matutina abordó la manera y los argumentos con los que negoció México frente al grupo de la OPEP Plus, es decir, los miembros de la OPEP, más los países del G20, esta reducción global de la producción de petróleo en 9.5 millones de barriles, en lugar de los 10 millones que se estaban esperando, de barriles diarios de petróleo, para estabilizar el precio frente a una situación que desde marzo de este año, cuando empieza la curva epidémica de el coronavirus en las naciones de Europa, en las naciones desarrolladas y obviamente en Estados Unidos, un mes antes de que México entrara en la fase 2, los precios se desplomaron, los precios del petróleo se desplomaron por razones clarísimas, la economía mundial estuvo paralizada o está paralizada desde ese momento, se suspendieron millones de vuelos aéreos y a través también de carreteras y a través también de las vías navales, salvo para el comercio. Pero en fin, vamos a hablar de esto y aprovecho para mandarles un abrazo muy fuerte y muy cálido, más que caliente, a todas y a todos los que nos están viendo en este resumen de la mañanera del miércoles 15 de abril. Es una mañanera anterior al anuncio que se va a dar a conocer el día de mañana sobre las nuevas medidas que se tomarán para lo que ya es la inminente fase 3, la fase epidémica, que ya nos habían advertido y ya sabíamos que como ciclo de la epidemia pues va a ocurrir, va a ocurrir en México o ya está ocurriendo en algunas partes, en especial en la Ciudad de México, que por cierto, el día de hoy se informó que el sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México va a repartir cubrebocas para quienes tengan que trasladarse a través de este sistema, evidentemente porque ahí sí el cubrebocas ante la dificultad de la sana distancia y ante la necesidad de muchísima gente, acordémonos que el metro en la Ciudad de México transporta diariamente a más de cinco millones de personas y ante la dificultad de esta, de paralizar, pues no se ha paralizado el metro, como sí ocurrió en otras ciudades como Wuhan, lo que va a suceder es que va a haber este reparto de cubrebocas. En fin, muchas gracias, Santiago Peña nos está escuchando desde Minnesota, muchas gracias por tus comentarios a Graciela GRM, dice cómo ayudar, cómo ayudamos para combatir las noticias falsas, en primer lugar no replicándolas, en segundo lugar identificándolas, en tercer lugar preguntando a quienes ustedes consideren más serios o más serias como periodistas o trabajadores de la información, consultar, sobre todo consultar antes de difundir y mucho menos en creer, sobre todo en creer. La noticia falsa que hoy en la conferencia matutina fue claramente subrayada y desmentida, tiene que ver con la energía eléctrica. Ayer circuló una información, desgraciadamente hubo periodistas, conductoras de medios electrónicos que sin tener ninguna confirmación de la Comisión Federal de Electricidad, dijeron que iban a subir las tarifas de energía eléctrica. No se van a subir, eso es mentira. Esta noticia falsa circuló durante toda la tarde del día de ayer hasta que la Comisión Federal de Electricidad claramente desmintió esta noticia. Entonces consulten las páginas o las cuentas oficiales, por ejemplo, de el IMSS, en el caso cuando ustedes vean estas noticias falsas, el día de ayer también hubo otra noticia, no solamente falsa, sino perversa e inhumana, diciendo que se estaban apilando cadáveres en el hospital general de número 66 de Ciudad Juárez. ¿Y saben qué hicieron? Pues publicaron una foto de Guayaquil, Ecuador, y este tipo de estratagemas publicitarios y de, la verdad, muy grotescos, es, no, y también ellas es, sí, en, en, en Guayaquil, y fíjense que también la utilizaron en España, es lo que estoy viendo, unas bolsas de plástico donde supuestamente están cadáveres, también las la usaron en en Colombia, es decir, hay una fábrica de fake news circulando en las redes sociales que de alguna manera alguien tiene que ganar con eso, pero no las circulemos. En fin, muchas gracias a Edgar Cueto, a Esperanza García, feliz miércoles, a Oscar Nape, qué gusto verte por aquí, a Susana Anguiano desde Guanajuato, capital, siguiendo las indicaciones de sana distancia, a Rafael González desde Tampico, Tamaulipas, muchas gracias a quienes nos ven también en los estados del norte, a José José, las noticias falsas son parte de la guerra mediática, de la comentocracia monolítica, y por supuesto son parte de una estrategia política en todos los países para desestabilizar a los gobiernos. Diana Martínez, mucho gusto, dice, los terroristas de la información andan sueltos, y creo que lo importante es consultar fuentes directas, y por supuesto mi página, la página de un servidor, y de algunos y varios servidores que están, estamos a la casa de las fake news, el canal 11, cada día está identificando y desmintiendo noticias falsas en sus noticieros de cada hora, en el canal 14, todos los días tenemos un programa que se llama La vida en tiempos del coronavirus, de 6 a 7 de la tarde, en Facebook, en YouTube, en Periscope, y ahí también estamos identificando, desmintiendo noticias falsas, o ustedes pueden preguntar y consultar también sobre este tema, en el Instituto Mexicano de la Radio, en el IMERA, a través de sus 19 estaciones de radio, también se están cazando, identificando y desmintiendo las noticias falsas, en fin, creo que esto es importante que se los comente, desde Baja California nos mandan saludos, muchas gracias, dice Araceli Vaca, no descansan, son muy trabajadores editando fakes, eso sí desde su casa, o desde la imaginación, este es lo peor, entonces todas las noticias que a ustedes les suenen exageradas, falsas, o sobre sobre todo estridentes y amarillistas consulten a un servidor, a otros servidores, a otros periodistas, para que no las difundan, para que las desmientan, creo que hay que hacer una ola, una oleada de usuarios de redes sociales en contra de las noticias falsas, y yo los invito a que seamos parte de esa ola en contra de las noticias falsas, porque la oleada de las noticias falsas viene acompañada de pago, de suministro, de monetario, de toda una estratagema para aumentar y darle circulación en las redes a quienes difunden noticias de pánico, como, y aquí quiero también subrayar esto, antes de que entremos al tema petrolero, esta difusión de los ataques a los médicos e enfermeras del sistema de salud público en México, que están ocurriendo de manera aislada, no de manera generalizada, tienen como objetivo polarizar a la población contra los médicos y las enfermeras que son nuestros salvadores, nuestros cuidadores, en esta epidemia, no difunden esas noticias, no las compartan, y mucho menos condenemos de manera enérgica y clara todas aquellas agresiones al personal médico que en muchos casos están inducidas por una parte del sindicato del IMSS, una parte del sindicato del IMSS, una parte de los sindicatos estatales que están aprovechando la desestabilización del coronavirus para sacar raja, y otra parte está siendo promovida por grupos de ignorantes o de gente que trata de esta manera de canalizar su odio, su miedo, su resentimiento, pero no es posible que en México estemos atacando al personal médico que está no solamente arriesgando su vida, sino también arriesgando su aislamiento, su propia seguridad personal y la de su familia para atender a las personas que tienen o que han sido transmitidas con el virus del coronavirus. Eso creo que es muy importante que lo subraye hoy porque desde el día de ayer, en la noche, casualmente los noticieros de Milenio, de Televisa y de Imagen TV, no vi el de TV Azteca, se unificaron con información sobre protestas de médicos y enfermeras y sobre información de agresiones al personal médico. Están sobredimensionando y están generando un estado de ánimo social bastante preocupante. Hay que apoyar, respetar e impulsar a los médicos y las enfermeras. En países como Italia, como Argentina, como en Brasil, como en Canadá, han salido muchas personas a sus ventanas a aplaudirle al personal médico. Hagamos esto nosotros, no difundamos esas noticias falsas o esas noticias sobredimensionadas que también forman parte de una guerra sucia. Son cinco personas que agreden a los médicos o enfermeras en algún hospital y no podemos darles esa dimensión de noticia nacional. En fin, eso es lo que quería yo comentarles desde Querétaro. Nos saluda el doctor Revueltas, muchas gracias, a Jimena Cuevas. Dice, una chica me acaba de decir que les están llamando del INSS para solicitarles insumos médicos diciendo que no tienen. Hay evidentemente en muchos sitios escasez de insumos médicos y esto es lo que también hay que apoyar. Salomón Rangel dice, por otro lado, los doctores que están enfrente de los pacientes son los que están arriesgando me imagino. Me preguntan con qué objeto hace eso, Gennaro. Hacen eso, es decir, agredir o difundir la información de las agresiones a los médicos con el objeto de generar miedo social, polarización y desestabilización. Esto es una guerra política de medio de una batalla social contra una epidemia. Aquí me están viendo los comentarios desde Nesa, muchas gracias. Teresa Bazán dice, muy bajo y vil de parte de los medios de comunicación que están difundiendo esto. Laura Rendón también hace un comentario sobre esto. Solicitemos al Congreso y a la SCT concesiones a medios de radio y TV para que dejen de mentir. Está aquí un comentario. Eduardo Maximiliano Luébano, habrá que requisarlo si es necesario. Ojo. Tamara Luna, gracias, nos manda saludos desde Guerrero. La mayor fuerza es la de las audiencias. Eso sí se los quiero comentar porque es parte de mi trabajo, de mi investigación, de mi labor incluso de académica. La mayor fuerza no es la fuerza del Estado en contra de los medios, no es requisarlos, no es sancionarlos, no es, o sea, eso es autoritarismo. La mayor fuerza es la de nosotros, la de las audiencias, apáguenle a esas a esas noticias falsas, apáguenle a esos noticieros que ustedes ya no les crean, dejen de comprar los periódicos que difundan noticias falsas, préndanle a las cuentas o a los medios públicos que están difundiendo información verídica y hagan sentir el vacío de audiencias. Eso es mucho más poderoso que si el gobierno ordena la requisición de los medios. Eso es lo que quería yo también comentarles. Dice Rudy Rojas, por amor de a México, revisen a los hospitales. Aquí me están hablando de otra manifestación afuera del hospital veinte de noviembre. Evidentemente, en la fase tres, ya lo comentó el doctor Hugo López-Gatell, el escenario principal van a ser los hospitales porque ahí van a estar nuestros enfermos, nuestros ancianos o personas mayores y ahí hay que cuidarlos y hay que cuidar a ellos y al personal médico. En fin, esto no estaba planeado pero qué bueno que lo comentamos porque estoy viendo justamente los comentarios que están ustedes expresando sobre este tema de los médicos y de las enfermeras. El día de hoy en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó cómo estuvo la negociación con los países de la OPEP, es decir, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo más los países del G20, por eso es la OPEP Plus. Desde marzo hay una caída brutal de los precios del petróleo, ya lo expliqué, la crisis económica suspendió muchas actividades industriales y sobre todo de transporte que tienen que ver con el uso del combustible y esto bajó de manera brutal los precios internacionales del petróleo, no hubo un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita, los dos principales productores de petróleo dentro de la OPEP, esto generó la crisis de las bolsas, de las monedas, de las divisas, esta situación necesitaba una emergencia y la emergencia convocó a todos los países del G20 y los de la OPEP para negociar una reducción de producción y de cuotas de producción de cada país. Hay países que tienen una producción petrolera gigantesca, Arabia Saudita tiene una producción petrolera de más de 10 millones de barriles diarios de petróleo, hay otros países que tienen 6 millones, otros que tienen 2 millones, otros que son autosuficientes en producción petrolera como es el caso de Estados Unidos, el mayor mercado mundial de consumo de energéticos y el caso mexicano, que nosotros éramos, fuimos una potencia petrolera exportadora, pero ahora desde hace 10 años se ha venido declinando la producción de petróleo y apenas en el año y medio que lleva esta administración se ha podido remontar un poquito esa declinación. A México se le pidió una cuota de 300 mil barriles diarios menos, 300 mil, 350, 400 mil, equivalentes al 23% de su producción. México argumentó que no podía negociar en condiciones de igualdad teniendo una situación petrolera tan delicada de abandono, de desmantelamiento y también la necesidad de echar a andar una industria petrolera en medio de una crisis. Hubo esta tensión de los países que señalaron a México y los agoreros del desastre de siempre, esos justamente esos productores de fake news y de y de insidias, discordia, lo que dije ayer, el cártel de los intelectuales orgánicos del resentimiento dijeron, no, México hizo el ridículo, Rocío Nale, qué vergüenza, se levantó de la mesa, dejó mal a México, puras estupideces, porque no saben que en una negociación de Estado y de jefes de Estado hay que demandar la posición que mejor defienda los intereses de un país igual que lo que hace Rusia, igual que lo que hace Arabia, igual que lo que hace Gran Bretaña y que lo que hace Estados Unidos. Gracias a una negociación que se hace entre México y Estados Unidos, entre López Obrador y Donald Trump, Estados Unidos decide cubrir la cuota de los 350 mil barriles de petróleo, menos de aquí a junio, que le correspondía a México disminuir, México solamente disminuirá los 100 mil que originalmente propuso. Y hoy López Obrador lo señaló, no es, a ver, no es como dicen estos sospechosistas de último minuto, es que algo dio a cambio estado López Obrador a Donald Trump, seguramente algo negoció de nuestra soberanía, eso lo dicen los panistas, por Dios, los que entregaron la soberanía de México durante 12 años a Estados Unidos, los que firmaron la iniciativa Mérida, los que dejaron que la DEA volviera a este país, un país de muertos y de cadáveres, esos hipócritas son los que dicen que México está negociando su soberanía, es muy claro. A Estados Unidos también le convenía disminuir su cuota de producción petrolera más allá de los 23%, porque les cuesta mucho, es muy caro, el precio de extracción del barril de petróleo vía el fracking. El fracking es una técnica que por fortuna no se aplica en México, pero sí se aplica en Estados Unidos, sobre todo en Texas, el país más petrolero y más importante de Estados Unidos, y el costo de producción del fracking o del petróleo del crudo extraído vía fracking es muy, mucho mayor al que se estaba planteando en la cuota de reducción petrolera. Entonces, salió ganando Estados Unidos, salieron ganando los grupos petroleros de Estados Unidos, y sale ganando mucho México porque defendió su posición, porque se le aceptó su posición, y sale ganando todo este grupo de la OPEP que por lo menos hasta junio de este año tienen un acuerdo de Estado, es decir, de jefes de Estado, de disminuir la producción petrolera a nivel internacional en más de nueve millones de barriles diarios, para que no siga la caída del precio del petróleo, para que las economías que dependen, o que están petrolizadas, no se vuelvan todavía más endebles, y por supuesto, para que nos obliguemos todos a pensar y repensar en que la fase y la era petrolera está llegando a su fin, y que necesitamos energías alternativas y políticas que beneficien la autosuficiencia en combustibles de naciones como México. En ese sentido, López Obrador lo explicó muy bien, lo que necesitamos es eliminar esta terrible paradoja que durante 20 años se aplicó en la política energética mexicana, producimos crudo y compramos gasolinas al exterior, es decir, en lugar de que nosotros produzcamos el crudo y nosotros refinemos y nosotros impulsemos la industria petroquímica, lo que hacemos, como dice, lo dijo muy claro, producimos naranjas e importamos jugo de naranja, como lo hacemos también, por cierto, en el sector primario de la economía, en muchas partes agroexportadoras, y eso es justamente lo que hay que evitar, eso, por eso la inversión en la petroquímica, por eso la refinería de Dos Bocas, y por eso también, en una situación en donde todavía el petróleo no ha sido sustituido por ningún otro energético de manera generalizada en la economía mundial, pero ya estamos observando este declive, México tiene que defender una posición de autosuficiencia energética, eso es lo que quizá no entienden los tuiteros de Calderón, o los intelectuales orgánicos del resentimiento, así es, las analogías de las naranjas son muy exactas, en México puede ser mucho más barato extraer petróleo de aguas someras en algunos, en algunos, en algunos yacimientos, que mediante la técnica del fracking, pero leyendo en las redes sociales exactamente a quienes han criticado esta actitud y esta acción de México, los únicos que critican son los estos intelectuales orgánicos del resentimiento, Putin alabó a López Orador el día de ayer, Donald Trump también resaltó la negociación que pudo hacer con López Orador, Arabia Saudita le pidió un aplauso a Rocío Nale, esta funcionaria secretaria de energía que según esto dejó mal la imagen de México, fue aplaudida el domingo, eso no lo dijeron, eso no lo rectificaron, pues porque son así, porque el chiste es medrar, pero ya leyendo estos mensajes y a estos, dice, especialistas petroleros de último momento, en realidad lo que se están buscando es que se abra el mercado más de la extracción de petróleo a compañías extranjeras, mientras más vulnerable esté México en términos de su industria petrolera, es mejor la inversión, porque la inversión extranjera puede hacer bajo sus propias condiciones, bajo sus propios criterios, y esto provocó que López Obrador hiciera un largo análisis y muy interesante análisis histórico de el modelo petrolero mexicano, que del 38 de la expropiación hasta los 70s tuvo como eje fundamental la autosuficiencia energética del país para impulsar la industrialización, por eso se creó toda esta infraestructura de Pemex para la petroquímica básica, para la petroquímica secundaria, para las refinerías, y desde los 70s no se ha vuelto a construir una refinería importante en México, de los 70s, sobre todo del 82 para la fecha, la política petrolera mexicana no fue de autosuficiencia, sino de eficiencia y de volverse una nación proveedora de petróleo para potencias y compradora de refinados, eso es lo que ha venido ocurriendo. En fin, esta explicación es la que se dijo el día de hoy, me dice ¿qué expresidentes tienen negocios en plataformas petroleras? Me pregunta Tony Asidia López, son varios y no solamente expresidentes, es funcionarios de la Secretaría de Energía, como Pedro Joaquín Coswell, que tiene, por cierto, varias gasolineras en Quintana Roo y en otras partes del mundo y del país. Enrique SH, gracias, saludos desde Monterrey, gracias a ti por estarnos escuchando. Ya nos prolongamos y nada más quería comentarles en el final ya de esta posmañanera, se hizo el llamado a los médicos, a las médicas, a los enfermeros y enfermeras para que se inscriban, por favor, en el padrón de los médicos especialistas que se están solicitando en estos meses de contingencia. Insisto, vamos a defender a los médicos, a las enfermeras de esta situación. Yo les deseo un gran día, un feliz miércoles desde su casa, desde donde estén, pero siempre en sana distancia. Muchas gracias, nos vemos en la tarde, a las seis de la tarde, en la vida, en tiempos del coronavirus. Gracias.